Cruz Roja Salvadoreña realizó este domingo la 54ª Maratón Acuática del Paso del Hombre en honor a Abel Araujo Martínez, voluntario de la seccional de uso británico. La prueba realizada en las playas de la Libertad demuestra la capacidad y resistencia a los guardavidas y quienes prestarán su servicio en las diferentes playas y balnearos durante las vacaciones de Semana Santa, fiestas agostinas y fin de año. Todos los participantes nadaron a una distancia de 21 kilómetros desde el muelle del puerto de la Libertad hasta la playa del Majahual. Es una garantía para todos, para todos los veraneantes, sobre todo porque van a... hay una garantía que nuestros guardavidas están preparados para poder salvar vidas. Los gorros rojos son los que les decimos novatos, que es por primera vez que la hacen, pero si no la logran hacer hoy, la repiten el otro año. Por ejemplo, estos ya son mayores de azul, ya tienen más experiencia, y estos pueden salir una hora después y pueden llegar antes que los otros. En la actividad participaron 138 hombres y 11 mujeres voluntarias de la Cruz Roja salvadoreña, 25 miembros de la Fuerza Naval, 16 invitados internacionales, Cruz Roja costarricense y Cruz Roja hondureña. La participación nuestra en los últimos cinco años ha sido permanente, siempre hemos estado enviando 10, 12 guardavidas, y pues gracias al señor hemos salido avantes, esperamos hacer lo mismo el día de hoy, para que nuestros compañeros guardavidas que participan puedan salir avantes en el tiempo en que está predeterminado el paso del hombre. Informo para la prensagrafica.com, Samuel Doño.